Pues Josep, la cosa avanza muy bien, yo creo que los próximos días ya se va a terminar de cerrar. Es verdad que por lo que están negociando es por dos temporadas, que es el mismo contrato que se le ofrece a Lionel Messi. La idea es que estén tanto Lionel Messi como Kun Agüero las dos próximas temporadas en el Barça y las sensaciones son muy buenas, ya lo contamos ayer, Josep, está muy cerca el acuerdo y hay que decir que el Kun ha hecho un gran esfuerzo económico por venir al Barcelona. La Juventus le ofrecía mucho más dinero que el Barça, pero él pidió esperar, él quería jugar con Lionel Messi, Lionel Messi también quiere jugar con él y Kun quiere venir al Barça y ha hecho un gran esfuerzo. Por lo tanto, quedan unos detalles, la negociación está muy avanzada por dos años y yo creo que en los próximos días se cerrará y está previsto, eso sí, que se anuncie después de la final de Champions, porque en el City no quieren anunciar nada antes, al igual que lo de Erick García, pero insisto, yo creo que el Kun se va a cerrar. Pero está libre que... No afectaría nada porque... Está libre. Está libre y no tiene derecho a decir lo que... Sí, pero no. Sí, sí, pero al principio no quieren anunciar nada. Ya. Hasta que no termine todas las competiciones, tanto Erick García como Kun Agüero no van a... Termine, si son tres días. Sí, no pasa nada. Una semana, no pasa nada. Sí, yo creo que también hay tiempo, ¿no? Bueno, antes de la Eurocopa, ¿no? Porque empieza la jornada de Liga, acaba cuando? ¿Qué día acaba la jornada de Liga? Bueno, 22 o 23 de mayo. Si se concentran los equipos, ¿cuándo se concentran las selecciones? Esa semana que va a faltar el mes. El día de junio empieza... Ya, ya. Sí, pero Josep, la final de Champions es el 29. ¿Una semana después se concentran? Sí, tendrán unos cinco o seis días. Yo para que se pueda hacer una presentación, ¿no? Si no estás ya con la selección argentina. Sí, porque la final de Champions es el 29, Josep. ¿Él? Claro, que la final de Champions es el 29, entonces sería pensado, por ejemplo, anunciarlo el día 30, hacer una presentación y ya luego marcharse hacia Argentina. Bueno, Yerick con España iría concentrado. Sí, bueno. 20 segundos, aguanta, 20 segundos. 20 segundos.